Belleza, tradición y cultura Engrandecen al barrio de Chitototla en la comunidad de Acuitlapilco El pasado 6 de febrero, esta comunidad dio inicio a sus festividades carnavalescas con la coronación de la reina Evelyn I La representación de actriz primera, reina del carnaval de nuestra camada del barrio de Chitototla A dicho evento asistieron personalidades y público en general La camada de Chitototla 2016 da las más cordiales agradecimientos En 1932 la camada de Chitototla inicia participación en el carnaval Desde esas fechas nuestra participación ha sido permanente Hoy en este año cumplimos 84 años de la camada más antigua de toda la comunidad Comentando esta actividad, Chitototla se dio cita el domingo 7 de febrero desde temprana hora Para dar inicio al tradicional desfile Entre vistosos plumeros, carros alegóricos y belleza jovial de diversas camadas Se dio gala a la magia de la música Donde el público asistente da fe y compromiso a esta costumbre arraigada Reluciendo diversos pasos y movimientos La camada que con más de 80 años de antigüedad tuvo presencia dentro del cierre de actividades en la capital El día martes 9 de febrero asistiendo público de diferentes comunidades de la región La camada que con más de 80 años de la región Llevamos más de 30 años saliendo en esta, perteneciendo a esta camada Es un bonito ejemplo, es una tradición donde transmitimos cultura, valores, principios que nos han inculcado nuestros antepasados Y que gracias a ellos nosotros seguimos también transmitiendo a nuestras nuevas generaciones Se dan cuenta, las nuevas generaciones que vienen son muy chicos los niños Y que desde ahorita les va encantando estas tradiciones Esperemos que les haya gustado Esperemos que el próximo año siga siendo un bonito carnaval para disfrutarlo con todo nuestro estado Es un orgullo representar a nuestra camada de la población de Santa María Cuclapilco y a todo el barrio de Citatocla Yo creo que esta es una actividad muy padre, es una cultura, es algo que tenemos que rescatar Y para mí es un gusto salir en este carnaval Y para mí es un gusto salir en este carnaval Dentro de sus múltiples recorridos, público de diferentes edades Son invitados e incitados a su colorido y folclórico remate de carnaval Que se efectuará el día 27 de febrero en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de esta comunidad Con la presencia de camadas invitadas y grupos musicales de amplia trayectoria El próximo domingo 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad Los que gustan acompañarnos para seguir festejando las tradiciones del carnaval En Santa María Cuclapilco vamos a andar participando en las calles de nuestra comodidad En los hogares de cada uno de los integrantes de la camada También posteriormente el día 21 es el mismo evento Y el día 27 de febrero del mismo año Los esperamos al gran remate y cierre de carnaval 2016 Que se llevará a cabo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Santa María Cuclapilco Posteriormente terminando el remate Los agradecemos la presencia de todos ustedes Ojalá nos puedan acompañar para que tengamos Nos acompañen y disfruten del evento que se va a celebrar Con un baile tradicional popular para todas las personas que nos acompañen En el cual va a ser integrado por el grupo Palomo En primer plano y en segundo plano el grupo Proyecto R